hola que tal amigos y amigas no hay ni cual ponerle si piso porque ese que está ahí es que grandísimo a ver que chiquitito es ese, vamos a ir a verlo esta grande si esta grande deja ponerle si, deja ponerle mas que si esta duro no esta duro no pero yo creo que hay que doba esta bien jule ponele yo pongo mas jule si hombre una franjita mas bueno amigos esperamos para agarrar cangrejitos eso andamos haciendo ahorita bueno para los amigos que invian y cangrejearon pero en estos lugares aqui estamos miren, bueno por allá se ven unas personas pescando varias personas a ver si agarramos a ver si tenemos suerte asi se va a ver como nos caiga miren nada mas si esta nos caiga cuanta la mierda con la puesta de las trampas pero es lo que cuesta ponerlas pero honestamente asi a vos se llega a andar trameando pues si cuando caen cuanta gente de las que antes vivi acá cuando veniamos a tramear todas 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 todos comentes especiales estos comentes especiales comentes especiales será tronera o que? igual si hombre mas fácil punte punte no no el de la misma no el de la misma otra voy a descubrir el de la misma que tiene una cueva cual? el de la misma mas grande es la guasa de ese gran cueva no es otro cangrejo ese no era tan chiquito es el de aqui ajah es el de que es otro es otro eh pero esta tapada de este lado pero esta tapada porque si es otro no es el mismo ah que yo sentia ayer vaya vos rapido la tapaste yo ahi llego como menos una nos queda bueno amigos ya vamos por aqui allá a ver que tal si tenemos suerte que nos hayan caido cangrejos a verla vamos ya lo mejor de la tramiada es esto iras a ver ahi esta la que por ahi va vamos a llevar aqui las cámaras para adelante bien no ha disparado no bien bien espérate vamos a ver viste que se ven asi seco hay una canfura se la disparo sola no ha disparado bien no ha disparado bien 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 lo tiene lo tiene tenemos el primero tenemos el primero tenemos el primero abril hay que engrejo si bien esta esta grandecito ahi esta mi amigo esta grande el engrejo hay que el primero lo otro por ahi va ahi esta ahi por ahi esta esta disparada esta disparada no va no no la que le pongo no dispara y decir que las que el no pone las que el pone no dispara si no esta disparada si no esta disparada veela bien no mas mala suerte pues llevamos todos tampoco es asi yo la puse hasta alla hasta alla aqui 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 habian varios ahorita que ahora la mostramos no te vino no te vino no te la lleno 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 déjalo la puse si hay que el no lo pongo no tienen o la disparan solo pero eso lo va a tener quere y vea bien despierta ahi Tiene cubierta No lo tiene Ah, bien, ahí están las uñas Ah, bien Está grande Está grande Esperate, esperate El Y está Y ahorita Por ahí está la otra Va, allá A ver si A ver si nos cae el otro El ropadejero, el ropadejero Nos cayó, mira Está disparado Está disparado Es que está la hora Fuerte Es que está la hora que sale Puede que nos caiga aquel chiquito De la chiquita O la movieron o se la llevaron Miren A ver La chelota Que lo tiene Está grande Está grande Sí, está grande Gracias ¿Quieres ver? Bien, está parecido Sí, sí Está grande Bueno, lo tendremos Bueno, amigos ¿Cuándo? Ya llevamos tres Gracias Gracias a Dios Solo falta que ver Una A ver si nos cae el siguiente ¿Cuánto? ¿Tres seis traemos? Seis Dos Nos han fallado ahorita Tal vez en todo lo que vamos a ver Aquí Como se quedaron puestas Vamos Bueno, amigos Aquí vamos Cuando está la otra tramita A ver Me imagino que en algún lugar En ustedes le llaman trampas No ha caído Y nosotros no ha caído A ver Yo pensé que iba a llegar rápido Sí, porque es mirada fresco No, hombre Está disparada Ya no le nota Ya no le nota ¿Lo tendrás? ¿Será? ¿Ah? ¿Será que lo tiene? No No Es que es grande Para la tramita es muy grande Ponerle una de esas grandes Para mientras Esperamos tantito Saca un cangrejo de eso Y lo metes ahí Mamá Ahora Uno dejo Lo va a agarrar Ya, a ver Pero no le he comido ¿He comido el bocado? ¿Ah? ¿No le he comido el bocado? No Aquí Acá Lo está Ahí Qué va a morder Peñal 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 Es que es muy chiquita La voladita La trama Sí Mira A veces apenas Dentro Sí Para irse a poner Esta magrana A ver Qué tal Pero no traje la volada ¿La qué? ¿La qué? Para hacerle la cava No, voy aquí Ponerla A ver Si va a cagar Ay Pues sí Pero esta quiere que se me va Ajá Espele la La fera Para acá Yo creo que ahí quedaba Bien A ver Bueno Amigos Nos cayeron Tres Ya se los vamos a presentar Miren que acá Vení Marcelo A ver Dice si habíamos agarrado 100 cangrejos Sí Porque andaba ya por cara sucia Pero Andaba siendo un mandado No, pero ya nos cayeron En las tramas Ya no las pusimos ya Vamos a ver Aquellos Zipi A ver Bueno amigos Hasta aquí hemos llegado Ahí está Así Pizacano De las que nos han caído El más grande es ese Yo creo Seguro O el más chiquito No De las que me salveo Ya se mordí Así Está bravo Una mordillita de eso Se reinicia la vida Y Para la cueva Mira Cheo Lujo hasta allá Sí Un gusto La tejemos Ya viene Cheo Decepcionado ¿No te cayó ni uno Cheo? No me cayó ni uno ¿Vale? ¿Te jorruzaste? Mejor me la piedra yo vendió me siento robado imagínate que vengo cansado y venía feliz a ver dije ahorita dos cangrejotes como que no me caigan los dos no como nosotros pero si deseas no les ha caído ahorita no por eso de en dios pero si ahorita es que no de en dios me cayó uno bueno pues amigos esperamos que les haya gustado nos vemos a la próxima amigos